hola a todos cómo están espero se encuentren muy muy bien el día de ahora te muestro cómo hacer esta hermosísima funda para laptop necesitas fieltro en color rojo blanco negro y rosa hilo rojo cinta métrica también puedes utilizar regla pero con esta te será mucho más sencillo medir tijeras una pluma velcro adhesivo y silicón caliente lo primero que vamos a hacer es medir nuestra laptop las medidas puede que varíen un poco porque cada laptop es diferente mide lo ancho de tu computadora y de la medida exacta deja unos dos centímetros extra para medir lo largo de la computadora y se la cinta de esta manera y de la medida exacta deja de 10 a 15 centímetros de paso las medidas al fieltro y tengo un rectángulo de 70 centímetros de largo por 38 centímetros de ancho coloco mi laptop sobre el filtro y esto me ayudará a saber dónde tendré que doblar para coser el fieltro tiene que cubrir toda nuestra computadora donde se hace un pequeño doblez ahí marcaré justo las luces retiramos la compu y volteamos el fieltro acomodamos el fieltro en las líneas que marcamos y para que no se mueva puedes sujetarlo con alfiler y ahora sí vas a coser o si lo prefieres pegar con silicón esta parte aquí ya tengo unidas las dos orillas comprueba que efectivamente tu laptop cabe en la funda la parte que sobra del fieltro no me gusta como que su forma así es que doble a la mitad y marqué ahí en ese doblez con ayuda de una regla hice una línea desde la marca hasta el extremo donde se une el fieltro y recortó sobre las líneas que se formaron hago un corte medio circular en la punta y se verá como un gran sobre ahora cortaré un pedacito de velcro y una de las partes del velcro la pegué con silicón en esta parte del fieltro sobre este coloque el otro pedazo de velcro pones un poco de silicón caliente y lo pegas ahora lo volteas porque en la parte lisa es donde colocaremos el diseño corte un triángulo grande en fieltro de color blanco para simular el logotipo de youtube un círculo grande en color negro para simular uno de los ojos un círculo más pequeño en color blanco que será parte del ojo un círculo mucho más pequeñito que será también parte del ojo corte una letra v y la puse de esta manera que simula como que está guiñendo el ojo una letra u para simular la boquita y unos óvalos pequeños en color rosa que serán como los chapetitos una vez acomodados a tu gusto pégalos con silicón dale la vuelta y ahora si puedes meter tu laptop a poco no queda muy muy padre espero que el vídeo te haya gustado si así fue por favor regálame un like y suscríbete para ser parte de esta linda y hermosa familia nos vemos en el próximo vídeo adiós chau Gracias por ver el video.